Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Esmeralda. Y en el anterior capítulo nos hemos enfrentado a Magno y sí, lo hemos derrotado y después bajamos al desfiladero y llegamos a Ciudad La Bacalda y como por si fuera poco llegamos al gimnasio y nos destruimos ahí en mitad del gimnasio y me salí del gimnasio del momento porque quería hacer algo más antes de... Antes de completar el desafío del gimnasio. Sí, creo que me... por fuera de cámara me saltó ese diálogo, así que bueno, no pasa nada. Y ahora sí, estamos de nuevo en la casa treta en donde el desafío es buscar un botón para cerrar esos huecos. Ah, y mientras tanto voy cogiendo objetos. ¡Anda! Sí que has aceptado tu segundo desafío de la casa treta. Bueno, este lo podría... es otra de muchos caminos para levelear. Vamos Yoshi. Adelante, usa excavar. Y acabamos con Numel. Voy a usar absorber para absorber la energía y vamos a acabar con corte. Odish... Sí, vamos. En parte de Odish es tipo veneno, así que... El excavar le hace un daño neutro. Así que también se te dan bien los combates. Así es. Voy a ir a curar a Yoshi porque para... Porque el envenenamiento puede causar estragos. Pues mientras camina por fuera de combate... Y puede que... Caiga debilitado. Y... Hemos abierto, hemos cerrado la primera trampa y ya... Vamos por ese objeto. Y tenemos una carta puerto. La carta puerto bien podría cambiarse por un monedero en Ciudad Malvalona. Vamos por esto, ese botón. Aquí no hay nada. Ah, me equivoqué el camino. F por eso. Y ahí está. Sí. Este es un aspecto tanto de una luchadora como una escolar. Quiero tener mi propio gimnasio algún día. Por eso aprendo a poner trampas. Y... Va a sacar las rumies. Vamos a usar... Un... Corte. Ah, y falla. Y acabamos con el rumies. Con un corte. Y va a sacar a Beautyfly. Y... Vamos. Este desafío se desbloquea después de vencer al... Después de obtener la medalla al Dinamo. Aunque... Podría haberlo hecho una vez que ya haya completado el gimnasio. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a... Voy a dejar a Daru. Y ahora sí. Llegó el momento de presionar el botón. Y ahí ya... Este camino está lleno de... Un desafío lleno de botones y trampillas. ¿Qué interruptor cierra? ¿Qué agujero? Esto es un gran acéptico. Vamos a usar sorpresa y... Daño secreto. Como estamos en la planicia se convierte en... En fuerza. Digo, se parece a fuerza más bien. Y paraliza. Tras este combate... Estoy todavía más liado. Y... Tenemos un pergamino. Hemos memorizado el código. Y ahora sí. El maestro Treta es listo. Y... La puerta está abierta. Y llegamos a donde está el maestro Treta. ¿Has conseguido llegar hasta a mí? Mmm... ¿Tú sí qué piensas? Me ha llevado toda la noche crear el laberinto. Te faltan cinco pasos para ser casi tan genial como yo. Bien. ¿Has ganado esto? Una turnoval. En caso tal que algunos Pokémon se niegan a ser capturados. Y ahora sí. Ah, voy a mirar en la Pokédex. Tal vez me estoy considerando en cambiar a nombre. Ah, pues sí. Aunque si colocara... Trello. Podría tener dos tipos de agua más bien. Ah, no olvide. Ok. Sí. Vamos. Barboach. Vamos a mirar en el área. Hay ciertos lugares en que se pueden pescar esas anchovas. Y ahora sí. Nos vemos en el gimnasio del pueblo de Lavacalda. Y ya. Ya llegamos al gimnasio. Y sí. Me puse a levelear mis Pokémon en el camino. Daru. Yoshi. Y Garde. Están al nivel 28. Y eso que Daru y Yoshi son los menos indicados para este gimnasio. Y ahora sí. Vamos al siguiente destino. Voy a... Antes voy a enfrentarme a estos entrenadores para estar listo para la batería contra la líder. Todo esto ha debido a cansarte. ¿Quieres descansar un poco en la arena caliente? Aunque debes saber de que tener voluntad y resistencia es vital para todo entrenador. Que comience la batalla. A... Maku. Voy a hacerle... Voy a hacerle un ataque sorpresa. Y... ¡Tumbar o Kass! Y... Lealtamos a... Fugi. Si juegas con fuego, te quemas. Sabio consejo. Vaya. ¿Quién hubiera pensado en ese nombre? Es que Fugi. Voy a mirar. Sí. Ahí hay una luchadora. Bueno. Vale. Lucha de contigo. Aunque... Está frente a Maku. Vamos a hacerle... Amp. Claro. La detección. Eso es... Arruinó la sorpresa. Menos mal que... Meditae tiene muy poca... Muy poco ataque especial. Así que... No hay problema. Wow. La luchadora se llama Aniela. No esperaba que fuera tan fuerte. Y listo. Y listo. Que curioso. En el gimnasio de... Ciudad Malvalona... También había una luchadora con Meditae. Me imagino que el Meditae del gimnasio de Ciudad Malvalona... Debe tener un Pokémon de tipo eléctrico. Digo... Debe tener un Meditae con puño trueno. Más bien. Y... En el gim... Y en el gimnasio... Y en este gimnasio... Me imagino que este Meditae debe tener puño fuego. He notado una... Algo... Alguna curiosidad... Acerca de este juego. Voy a ir a curar antes. Aunque me haya quitado poquito. Así que ahí nos vemos. Hay algo bastante curioso. Una vez que hemos... Llegado al... Ciudad... La Bacala hemos vuelto a la cima del Monte Cenizo. Ahí nos encontraremos con entrenadoras. En lugar de recluta del equipo Magma y Aqua. Desde que fui a los baños termales... Me siento como nueva. Seguro que te gano. Y... Nos enfrentamos a Silvia. La bella Silvia. Saca un Númel. Magu... Adelante. Hora de hacerle un ataque sorpresa. Y... Vamos a hacer el tiro vital. Y... Le ganamos a la bella Silvia. Creo que... Piao... Ryo. Bueno... Quiso decir que... Ha pillado un resfriado. Pero bueno... Esa traducción no es tan fina como se decía. Por fin he llegado al Monte Cenizo. Ahora quiero un combate Pokémon. Con mucho gusto. La bella Sol. Un Sroomish. Vamos a hacerle ataque sorpresa. Con riesgo de... 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 Activar su efecto espora. Y derrotemos a ese Sroomish. Su manera de luchar. Es como una erupción volcánica. Ni... No es para tanto. He estado en las fuentes termales. Y he descansado mis pobres huesos. Ahora me siento tan fuerte como un roble. Bueno... Llegó el momento de enfrentarse a la poca abuela. Serapina. Vamos a hacerle sorpresa. Ah, claro. La detección. Corpulencia. Mmm... Vaya. Nos hemos aumentado el poder de ataque. Mmm... Curiosamente el metal del gimnasio del pueblo. La alcaldad no usó ataques de tipo fuego. Digo, puño fuego, más bien. Me imagino que es porque... Sabe que este Maku... Que Maku... Que es como habilidad cebo. El cual hace que aguante los ataques de tipo fuego. Vaya, vaya, vaya. Tienes un estilo increíble y hinchando. Y listo. Vamos a... Ah... Gracias, pobre. Me has hecho ilusión enfrentarme a las nuevas generaciones. No dudes en venir a verme en alguna ocasión para combatir de nuevo. Y nos enfrentamos a la... Y ya tenemos reindrada a la poca abuela Serapina. Hora de cambiar de Pokémon. No solo las luchadoras tienen Maytai como su Pokémon. Sino también las poca abuelas. Y no solo Maytai, sino más hojitas. Más hojitas. Sobre todo Maytai. Y sí. Ya estamos listos para esta batalla. Y luego vamos a ir al... A Pueblo Lavacalda. Esta es la madre nerviosa. Tengo que descargar adrenalina. Adrenalina. Vamos a luchar. Es que por el... Por eso. Esta montaña está que arde. Está llena de gente impetuosa y apasionada. Que comience la batalla. La bella Melisa y el montañero Soren. Madil y Geodude. Yo soy... Valiente. Esta entra en escena. Vamos a hacerle algo al Boruto. Y... Que valiente ataque con el A0. A Geodude. Vaya. No. Menos mal que no ataca Valiente. Y... Eso. Fue rápido. Y no porque... Hacele del inhumulador. Me he quedado la madre tranquila. Me has dejado hecho... Echando humo. Me gusta la gente entusiasta como tú. Te voy a registrar en mi Poké Naps. Y tenemos al montañero Soren. Bueno. Ahí. Ah. Parece que Soren es el único hombre... Que está... En el monte cenizo. La mayoría son mujeres. Qué curioso. Es el spray de las bellas. Que tienen el cabello verde. Y esta señora nos da la galleta lava. Vamos a ir de regreso. Y si. También me enfrenté a estos entrenadores. Del desfiladero. Por fuera de cámara. Y ahora... Vamos al gimnasio. Vamos a curarnos. Y... Nos dirigimos al gimnasio. Vamos a ver si... Podremos hacerle frente a Candela. Si... Si... Están a... La actúa de Candela. O... Me tocará que levelear. Y ahora sí. Llegamos a donde está Candela. Pero antes... Voy a plantear mi estrategia. Voy a... Voy a cambiar a Abulloso por Mako. Para que este... Haga su corpulencia. ¿Listos o no? Allá vamos. Hola. No, espera. Me alegra ver... Que alguien tan enclenquea haya llegado tan lejos. Me ha confiado la tarea. No, espera. Soy Candela. La líder de este gimnasio. Esto... Esto... No me subestimes porque haga... Hace poco tiempo que soy líder. Gracias a las habilidades ideas de mi abuelo. Yo... Esto... Demostraré que... Nuestra ambiente técnica no tiene par. Que comience una batalla. La cuarta líder de gimnasio. Candela. Va a sacar un nubel. Voy a usar... Voy a hacerle ataque a sorpresa. Y... Vamos a hacer corpulencia. Y... Tiro vital. Sí. Slugman. Voy a... Seguir con Maku. Y voy a usar corpulencia. Y... Bueno. El día soleado me va a causar muchos problemas. Ya lo voy a venir. Ah. Lástima que falló la... Sí que está fallando la tumba roca. Vamos a hacerle tumba roca de nuevo. Y sí. Leortamos a Slugman. Va a sacar un Kameru. Esto voy a usar la polvo de energía. No vendría nada mal. Y... Vamos a usar... Tiro vital. Y... Y... Realtamos a... Kameru. Aunque estamos envenenados. Eso sí. Mmm... Torquol. Eh... No sé. Sí. ¿Por qué no? Maku se va a llevar toda la victoria. Vamos a... Curarnos. Aunque estemos envenenados. Y... Sí. Voy a usar... Una super poción. Gracias a la habilidad Cebo. Aguantamos el ataque tipo juego. Estamos envenenados. Y... Con atracción. Encima. Voy a quitarme el envenenamiento de encima. Con... Un cura total. Un sopoco. Y... Listo. Parece que... Estamos aguantando como unos campeones. Y sí. Me... Eh... Fui a la tienda... Por fuera de cámara a comprarme una... Once... Once super pociones. Sí. Ya estamos tanqueando. Sí. Tanto temprano se va a acabar lo de la... El sopoco. Esto va para largo. Uy... Sí. Un crítico. Medio crítico. Vamos a hacer... Vamos a usar una poción. Y... Perfecto. Vamos a atacar. Vamos a la ofensiva. Y... Casi. Casi lo derrotamos. Vamos a usar corpulencia. Vamos a... Vamos a usar... Una poción. Vamos a seguir usando... Zumbar rocas. A ver. Vamos. Tú puedes. Entre la pálisis y el enamoramiento. Eso va para largo. Tumba rocas. Y ya vamos a... Torkoal. Y listo. Y Magua... Entra al nivel... 29. Desarmen... No me interesa. Es un ataque tipo cimiento. Y pueden de ataque especial. Derrotaste a la Lier. Hemos derrotado. Y hemos derrotado a la Lier Candela. Con solo Macu. Oh. Creo que no estaba preparada. Yo. Soy Lier de gimnasio desde hace poco tiempo. He intentado llegar muy alto demasiado rápido. Tengo que hacer las cosas con calma o mis Pokémon acabarán confusos. Gracias por enseñarme eso. A cambio, quiero darte algo. Y... Conseguimos la medalla calor. Con la medalla calor te obedecerán todos los Pokémon hasta el nivel 50. Incluso los que hayas intercambiado. Además, podrás usar el movimiento de la MO fuerza fuera de los combates. Esto otro es una muestra de mi aprecio. No la rechaces. Y tenemos la mente 50. Que es nada más y nada menos que Sofoco. Este movimiento inflige un gran daño al oponente. Pero también te baja el ataque especial del Pokémon que lo use. Pues no puede ser adecuado para combates largos. Y ahí realizamos a la Lier Candela. En el Poké Navegador. Vamos. Tu fuerza me recuerda a alguien. Ah, ya sé. Luchas como Norman. El líder de gimnasio de Petalia. Efectivamente. Después de todo. Este protagonista es el hijo de Norman. Así me acabo. Bulloso puede aprender Sofoco. Quién sabe. Sí. Que al menos tenga alguien que tenga un movimiento de tipo fuego para variar. Voy a quitarle el impresionar. Y listo. Listo. El orgulloso prendió Sofoco. Ahora sí. Y vamos a dejarlo por ahí. Si les gustó. No duden en darle un Pokélike. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Soy По a 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 Gracias por ver el video.